Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré 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 Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Yo tengo un gozo en ti Gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alabaré, gloria a tu señor Amo a tu hermano y alabaré, gloria a tu señor Es como un río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, gloria a tu señor Con alegría y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaba a tu señor Música Música Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences, gloria a tu señor No te avergüences, gloria a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, gloria a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor Ama a tu hermano y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu señor Música 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 Palabra me da vida Música Confío en ti señor Tu palabra es eterna Música En ella esperaré Y yo sé el que con vida y las llaves Camina en la ley del señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Música Tu palabra me da vida Música Música Confío en ti señor Música Tu palabra es eterna Música En ella esperaré Música Postrado en el polvo Música En ella esperaré Música Música Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma está llena de tristeza Música Consuélame Señor con tus promesas Música 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno 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 ¡Suscríbete! 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 Dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palmas Ahí donde estés parado, mira al que esté a tu lado Dale una sonrisita, y si el Señor te ha bendecido, dale palmas Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús ¡Suscríbete al canal! No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo está perdido No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesús Cristo El bien hará tu corazón de tu amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesús Cristo El bien hará tu corazón de tu amor Señor Jesús Sé que estás conmigo Y no todo está mal Aleluya Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesús Cristo El bien hará tu corazón de tu amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesús Cristo El bien hará tu corazón de tu amor No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal Mira la ventana de tu mañana Y verás que bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal No todo está tan mal Gloria a Dios en las asturas En la tierra al hombre paz Te alabamos, te adoramos Gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturas En la tierra al hombre paz Te alabamos, te adoramos Gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor ¡Gracias! 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 Cumbia para ti Cumbia pa ti Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Y con este mapa, queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia de Nahualá Con mucho cariño Escogido No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Gloria, 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 aleluya Gloria, 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 gloria En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Y le es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quien rió su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompá pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empiece a caminar Música 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 Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Música Gloria, gloria, aleluya Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando a todos seco A nuestros padres celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestros padres en la izquierda Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos igual a nuestros padres celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos igual a nuestros padres celestial Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cargando a todos en cuadro a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cargando a todos en cuadro a nuestro padre celestial La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Esa alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye mi hermano, este es el curso que Cristo nos hará Nueva vida No, 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 no Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Con amor y con sabor Con amor y con sabor Con amor y con sabor es para el Señor Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está llena de su bendición Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está lleno de su bendición ¡Sí! Y al hermano que le hable bendito será Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con tu poder Perdona mis pecados, soy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con tu poder Perdona mis pecados, soy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Importando gozo del cielo a la tierra De valores del Rey María mírame y hazme otra vez María mírame y hazme otra vez Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Que con sus ojos, misericordioso Tendré las fuerzas, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mira Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuelve la ley de mi piel Es que no puedo ofenderle Que con sus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz Contándote con este sabor, mi hermano Y sabes quién es Embajador, por Dios del Rey María, mírame, oh María, mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuélame, de mi piel Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar Únete al gozo, si tú eres la fuerza católica Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes Y con la misma noción llega Reina de los ángeles Señor, tú eres el pan de vida Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Que nos da la vida eterna Dijo Jesús, cierto día Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Anunciado por los profetas Anunciado por los profetas Dijo Jesús, aquel día Dijo Jesús, aquel día Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Anunciado por los profetas Señor, hoy te damos gracias Porque te encontramos en la eucaristía Sólo ayudamos a buscarte cada día más El sentimiento de la reina de los ángeles Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Es voluntad de mi padre Que el que toma de esa cena Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Es voluntad de mi padre Que el que toma de esa cena Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Y es en su pensado De la reina de los ángeles ¡Corre! Veinticinco años Llevando música en su distinta Guatemala ¡Baila! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Por eso, fuego, 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 fuego sentimos ya Fuego, 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 fuego sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros El Espíritu Santo está con nosotros El Espíritu Santo está con nosotros Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Por eso, fuego, 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 sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar No me quiero quedar Quiero irme con Él Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga, yo no me quiero quedar, quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo ¡Renacer! 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 En Panas de Galilea, el vino faltó, María dijo que hiciera, lo que más no habría mandará el Señor, si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios ¡Renacer! Y se acaba tu alegría, si solo tienes dolor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María, es obedecer a Dios 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si yo no tengo amor Yo nada soy señor, y si yo no tengo amor Yo nada soy señor, el amor es comprensivo El amor es servicial, el amor no tiene vida Y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Y para gozar, los embajadores del Rey La Fuerza Católica Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es comprensivo El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la guarachita, con la orquesta En los bajadores del rey, del rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo ¡Suscríbete al canal!